...cuenta, por conducto de su servidora, los Eches, la reina de Colombia directamente, desde la UCAPA, el Estado de México, y en Internacional el día de hoy, hasta la bella Rusia, Chimbau. Pues vámonos, vámonos con este temita, muy especial para estos dos tundeles de Boulevard, la cupia, la cupia de las bandas, porque es un temita que, bueno, a mí en lo particular, pues me gusta y le pido para ellos el día de hoy. ¡Vamos a regir! ¡Escuta cómo se lanzó! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Escuta cómo se lanzó! ¡Suscríbete! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, ajá. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso de aquí es hecha la vida! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Y en conceptual, baila, voz! ¡Ah-sí! Ayer estamos pra0s de alí. Para ese con nadie. con la luz haces la camisa la pequeña la luz y la luz con 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 la luz Ahí estaban Mis picores Y mi hija de caramelo Para la baby Y mi hermosa Menita ¡Oye la baby! 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 Ahí están los nombres Para la baby Y el hermosa de linda Con ella es para ti Hasta la bella de calor Y ahora aquí ¿Tú quieres hacer más? ¿Tú quieres hacer más? ¿Tú quieres hacer más? ¿Tú quieres hacer más? ¿Tú quieres hacer más?